Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bueno, un vídeo nuevo en mi canal de YouTube. Voy a hablar en español esta vez, pero esta vez no sobre viajar, sobre otra cosa, cosa bueno, nueva para mí, pero me alegro mucho sobre hablar de este tema. Pero este tema y ha tenido una encuesta de los alumnos de la Matanza, la escuela de Matanza, en Buenos Aires, Argentina. Los alumnos querían saber muchas cosas sobre Egipto, qué hay en Egipto, las pirámides, la historia de los faraones y muchas cosas. Bueno, esta vez yo no soy chico, bueno, no sé si me entiendes o no, pero voy a intentar hablar español esta vez. Y tengo las preguntas aquí, todas las preguntas, voy a intentar contestar a todos y voy a hacer mi mejor esfuerza para presentar a Egipto y a mí, a ustedes. Primero, voy a presentar a mí mismo, me presentará a mí mismo, a todos. Me llamo Adele, Adele, soy un faraón bikini, bueno, se parece bien, ¿no? Bueno, ahora no hay faraones, pero bueno, tenemos nuestra historia y me alegro tener este apellido, de verdad, que me llamo Mini Faro o un faraón bikini y me alegro así, de verdad. Bueno, me llamo Adele, tengo 30 años y también mochilero mundial, que soy viajero viajando por todo el mundo. Voy a hablar sobre viajar y sobre todo con ustedes ahora. Pero, ahora lo que tengo que hacer y tengo que contestar a tus preguntas, ahora, casi todos. No casi, puede ser mejor esfuerzar por todos. Bueno, tengo la primera. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tengo? ¿En qué lugar vivo? Bueno, vivo en Egipto, amigos, vivo en el Cairo, Nuevo Cairo, es un lugar nuevo en el Cairo, que solo aquí hay como organizaciones, zonas privadas con piscina y jardines, estas cosas son muy buenas. Y tengo mucha suerte que vivo aquí, de verdad. Pero, ahora vivo en Nuevo Cairo, en el Cairo, el Cairo es la capital de Egipto y vivo aquí en Egipto. Tengo 30 años y así, bueno, no sé si parece que tengo 30 o más o menos, pero tengo 30 años. Bueno, ¿y cómo es tu casa? Bueno, yo, por esa pregunta, de verdad, yo quería hacer el vídeo de mi casa para enseñar a todos mi casa. ¿Cómo es mi casa? Mi casa, yo vivo en una organización, organización, bueno, de verdad, aquí en Egipto hay un montón de organizaciones que podemos salir, podemos tener nuestras pares en la organización. Vecinas privadas y jardines y muchas cosas. Mi casa es de dos plantas, ¿cómo lo ves? Tengo aquí el mago del mundo y tengo mis recuerdos de todo el mundo, ¿cómo lo ves? Y aquí, por esa pregunta, quería presentar mi casa aquí y tengo aquí la cocina y tengo el salón y todo. Y aquí, ¿lo ves? Hay la de España, la de España, un montón. Y voy a enseñar aquí, aquí abajo tengo como una vecina y muchas cosas, pero luego voy a enseñar a todos. Así, ¿cómo es mi casa? Pues, ya he presentado más o menos mi casa y es por esa pregunta. ¿Qué tanto calor aquí? De verdad, en Egipto no tenemos mucha calor. Y bueno, como normal, tenemos nuestro verano, tenemos primavera, otoño, invierno y es normal. Pero aquí, el calor como máximo 45 en agosto, julio, más o menos en el Cairo. El Cairo es, de verdad, ya puede ser mucho calor. Pero el norte es impresionante. Es como 25 grados, 27, es espectacular. Un espectáculo en el norte del Cairo. De norte de Egipto. Y para tener idea, Egipto, tenemos dos mares. Tenemos el Mediterráneo en el norte y tenemos el este de Egipto en el Mar Rojo. Por eso, presentamos o bajamos nuestro verano en el norte, nuestro invierno en el este en el Mar Rojo. Que en el Mar Rojo, en invierno, el tiempo es impresionante. Por eso, tenemos muy buena suerte que vivimos en Egipto por el clima y de todo. Y tenemos el Nilo, el río. Nilo es muy famoso y todo el mundo lo conoce en el río y el Nilo en Egipto. Bueno, es sobre el calor. ¿Cómo te tratan las personas? Bueno, las personas aquí en Egipto, de verdad, son muy, muy, muy amables. La gente aquí te dan el cariño, te dan, te ayudan, como pueden. Y no son agresivos, no son muy caprichosos, no. Son muy amables y te ayudan sin vivir nada y sin querer. Si quieres cualquier cosa, vides a cualquier persona en calle. Oye, tío, por favor, ¿me puedes ayudar? Sin duda te va a ayudar. Aunque no entiende tu idioma. Si hablas español o lo que sea, va a ayudarte. Aquí la gente muy cariñosos, muy amables y muy buenos. De verdad, no hablo así porque soy egipcio. Pero espero que en el futuro, cuando vienes aquí, vas a conocer Egipto un día y vas a ver la gente. Como amables, como cariñosos, como tenemos posibilidad aquí muy buena, de verdad. Por eso, generosos la gente aquí. Bueno, soy egipcio, a lo mejor que hablo así, pero de verdad que no. Ya verás. Y otra pregunta. ¿Cómo se saludan? Abrazos, besos en... bueno, mejillas. Bueno, aquí como en cualquier lugar del mundo. Aquí besamos, saludamos, besamos en la mejilla o mofletas o lo que sea. Saludamos normal, pero a veces los hombres... no, a veces. Bueno, depende del nivel, depende de la gente, depende de muchas cosas. Ahí los hombres no pueden saludar a las chicas y pesar. Bueno, si somos amigos y muy amigos y así, puede ser. Pero no con cualquiera. Depende de la persona y depende de muchas cosas. Por eso, si estáis aquí en Egipto, los hombres, y has visto cualquier chica en calle y quieres saludar, bueno, saludan así, normal, pero sin pesar. Si está tu amiga y muy cercana amiga, puede ser. Y tienes que pensar. Pero yo no recomiendo besarlas a chicas aquí, así que no conoces la cultura y muchas cosas. Y al mejor, tienes cualquier problema, no vale la pena, de verdad. Por eso lo digo. Bueno, es una cosita. Otra cosita. Es muy difícil hablar egipcio. Me encanta esa pregunta. Bueno, primero, no hay idioma que se llama egipcio. El idioma, no. Si hay acento, se llama egipcio. El idioma aquí en árabe, en Egipto, es el árabe. Árabe y punto. Tenemos nuestro acento. Nuestro acento es especial, de verdad. Y por eso, tenemos que pensar y... ¿Sabes cuándo estaba niño? Siempre pensaba que en Argentina, por ejemplo, hay idiomas que se llama Argentina. Y Brasil, brasileño, o lo que sea. No. Pero ya, cuando estoy creciendo y así, más adulto, y yo ahora tengo idea, en Argentina hablan español o lo que sea. Por eso, en Egipto no hay idioma, amigos, se llama egipcio. Hay idioma. El idioma aquí en el árabe es árabe y punto. Árabe y tenemos nuestro acento. Y, sobre el acento, el acento árabe, egipcio, árabe, es el más fácil de los países árabes. Nosotros no podemos entender la mayoría de los árabes. Bueno, lo mismo. ¿Cómo, cómo en Colombia, en México, en España? Cada uno tiene su acento, tiene sus palabras, sus cosas. Pero al final es español. Y lo mismo en el árabe. Tenemos desde Marruecos hasta Catar o lo que sea. Bueno, hablan árabe, hablamos árabe, entendemos cada uno a otro, pero cada uno tiene su acento. Pero el acento árabe, egipcio, árabe, es el más fácil. Por eso quería enseñar a ustedes esa cosa. Es muy importante, por favor, que no hay idioma que se llama egipcio. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo hablan Egipto? Bueno, ya he dicho el árabe. ¿Sabes hablar otros idiomas? De verdad que sí. Voy a decir que tengo mucha suerte. Es que hablo árabe, inglés. Bueno, voy a decir español. Espero que sí, que me entendáis bien. Bien, italiano, portugués, un poquito de ruso, ucraniano. Es que me faltaba practicar mucho. Necesito practicar mucho los idiomas. Por eso ahora estoy olvidando el italiano, portugués, ruso, ucraniano. Es que me falta practicar. Pero intentando, intentando. Que ahora estáis niños que tenéis como once, dos años, tenéis oportunidad. Y imposible es nada. Es la verdad. Tienes que pensar y podéis hablar no solo español. Y amigos, por favor, tenéis que hablar inglés. Inglés es muy, muy, muy importante. Tienes que hablar ahí. Y muy fácil. Solo tenéis que practicar con la gente. Tienes que pensar muchas cosas. Y es muy, 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 muy fácil. Bueno, y si necesitas cualquier consejo sobre hablar idiomas. Tengo mis, bueno, tips. Tengo mis cosas y puedo ayudar a ustedes cómo recordar las cosas. Ponerlas en la memoria. Puedes pensar muy bien y sin olvidar las palabras. Es muy importante. Tengo mis cosas y si necesitas cualquier cosa, escríbeme tus comentarios y tus cosas y voy a responder a todos. Sin problema. Bueno, ¿y qué más? Ok. ¿Cuántas tumbas encontraron aquí en Egipto? Bueno, hace como dos semanas, hace dos semanas, por ahí, sí, encontraron como cincuenta tumbas. Cincuenta tumbas aquí en Egipto, cosas nuevas. Perfecto. Perfecto, de verdad, sin tocar con sus colores, con tus cosas y nadie, no entiende cómo hace trescientos, tres mil quinientos años. Imagínate, tres mil quinientos años, bajo la tierra, las cosas, las tumbas y todo genial, 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 sin tocar. Con los colores, con los colores, tres mil quinientos años, los colores igual, como ahora mismo, como están dibujando ahora con sus colores. Bueno, es cosa muy nueva y todo el mundo ahora habla sobre Egipto y las tumbas aquí ahora. Y, bueno, ¿qué más? ¿Egipto es como las películas o no? Bueno, de verdad, ni idea cómo, cómo os visto Egipto en las películas, pero no, no puedo contestar muy bien. Es que es muy difícil porque no, no idea cómo os visto Egipto. Pero, lo que quiero decir que Egipto, estoy aquí, en esta zona, se llama Nuevo Cairo. Nuevo Cairo es cosa muy moderna, muy nueva, así, normal. Y si voy a mover un poco, como veinte y treinta kilómetros más lejos de aquí, bueno, como al centro del Cairo, voy a volver, voy a dar marcha atrás con el tiempo. Es un país impresionante, de verdad, que ahora vivimos dos mil veinte. Y, bueno, y hace tiempo, si voy a mover un poco, veinte y treinta kilómetros al centro, voy a dar marcha atrás como cien años más atrás, o doscientos, o trescientos. Es Egipto. Cincuenta kilómetros a Giza, donde hay las pirámides, y voy a hablar sobre las pirámides, damos marcha atrás a como dos mil, tres mil años, cinco mil años. Así vas a ver Egipto, vas a ver el Cairo. El Cairo no es solo ciudad. Ay, bueno, tenemos que vivir, tienes que venir aquí, ver el Cairo, ver las cajas. Bueno, no quiero decir, es espectacular. Bueno, tenemos nuestras cosas buenas, malas. Tenemos calles, buenas calles, así normal, como todo el mundo. Pero, si sois viajeros, venís aquí y vas a disfrutar cada momentín aquí en Egipto. Y no te revientarás nunca. Bueno, bueno, cincuenta tumbas. ¿Las leyendas sobre faraones y dioses es verdad? Dicen que sí. De verdad que sí, tenemos nuestras dioses, nuestras leyendas, leyendas y estas cosas. Es de verdad que dicen que sí. Pero yo no puedo hablar más sobre este tema. Es que no tengo la información, bastante información para hablar de verdad, pero dicen que sí. Sí, hay hombres y mujeres que tengan más de cien años. Seguro que hay, seguro que hay, pero ¿cuántos? Ni idea, pero seguro que hay, que hay, sí o sí hay. Bueno, otra pregunta. ¿Es verdad que los metían los faraones en sarcófagos? ¿Sarcófagos? Sí, sí, siempre los faraones, la mayoría de los faraones en sarcófagos y así hasta ahora tenemos sus cuerpos sin tocar. Es algo muy difícil creerlo de verdad, pero es Egipto. Bueno, aquí tenemos nuestras comidas típicas, tenemos muchas cosas. Aquí comemos carne, nos encanta el carne de verdad, cualquier tipo de carne, pollo, carne de vaca, ternera y lo que sé. Pero aquí no comemos cerdo. Bueno, no comemos cerdo es que somos un país musulmán y aquí el cerdo es prohibido por la religión y estas cosas. Por eso no comemos cerdo, pero comemos cualquiera, marisco, verdura, comemos todo. No tenemos platos favoritos, es que, es que lo que, sabes que aquí también comemos pájaros, cosa extraña, pero nos encantan los pájaros y aros y ya, esas cosas. Y nuestro postre, amigos, es espectacular, de verdad, el postre oriental es impresionante. Wow, venís aquí y ya verás el postre oriental cuando vienes a Egipto. Voy a invitar a todos sobre el postre, sobre las comidas egipcias. Bueno, qué pregunta más, 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 más. ¿Cómo es Egipto? Egipto es un país, Egipto no es un país histórico o lo que sea, no. Egipto es la historia. Egipto primero y luego la historia, es la verdad. Si tenemos todo, tenemos una historia más de 10.000 años, tenemos todo. Egipto es Egipto. Ya está. ¿Cómo se siente Egipto? Egipto. Egipto no, no es Suiza, no es Europa, no es Estados Unidos, no es, no es, no es. Egipto es única. Venís aquí, vas a ver, bueno, polvo, vas a ver, pasura, vas a ver lo que sea. Bueno, carreteras no son muy organizadas. Bueno, ahora mejor, pero, la mayoría normal, pero, no, que no saldrás de Egipto sin querer devolver de nuevo a Egipto. Es Egipto. Por eso, lo que quiero decir a todos, que Egipto es única. Egipto es, Egipto es Egipto. Venís aquí y no dejarás Egipto. Ya está. ¿Qué más? Hay, en cada esa, esa pregunta, de verdad. ¿Hay presidente o faraones? Bueno, ahora tenemos presidente, y ya la época de los faraones se terminó hace, hace mucho, hace mil quinientos años, dos mil años, o mínimo, así. Sí, conozco a Messi, conozco a Argentina, conozco a Maradona, bueno, voy a contestar primero a Messi, sí, conozco a Messi, quien no conoce a Messi. Pero, mi jugador favorito es CR7, CR7 es mi jugador favorito, y no lo sé, si lo veis ahí, Madrid, Madrid y la bandera de Real Madrid, es aquí, en el corazón de Real Madrid. Mi jugador favorito es CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un luchador, yo veo a mí mismo como un luchador, de verdad, yo veo a Cristiano Ronaldo, wow, lo que hace en su vida, lo que hizo en su vida normal, como lucha siempre, por su selección, por su vida, por todo. Yo veo a mí mismo como un cristiano Ronaldo, luchando, luchando, luchando para lograr mis sueños. Bueno, es sobremenso, Maradona, Maradona es leyenda. Eh, Argentina, eh, tuve un viaje a Argentina este mes, este mes, para visitar a Argentina, hasta Uchuaya, Buenos Aires, voy hasta Uchuaya, y para visitar Antártica. Antártica chilena, es lo que quería, de verdad, pero por el COVID, y por esta cosa, no había mucha suerte, y por eso no pude viajar, y cancelaron todo. Pero espero que pronto voy a visitar Argentina, pero muy, muy, muy pronto, y voy a ver a ustedes en tu escuela, y con mis regalos desde Egipto. ¿Qué pregunta más? ¿Qué tengo aquí? Ay, ¿cuál es tu continente favorito para viajar? Bueno, amigos, soy viajero, soy mochilero mundial, mochilero que siempre viajando con mi mochila, y viajando por todo el mundo, y así es mi casita. Tengo aquí mis recuerdos de todo el mundo, bueno, no de todo el mundo, de la mitad del mundo. Que he ido a 91 países, tengo en mi frigorífico, ahí tengo un montón de imanes, y muchísimas cosas, me encanta viajar. Me encanta cada país, me encanta cada, el espíritu de cada país, no me importa qué país limpia, qué país sucio, me da igual. Quiero disfrutar la cultura, la comida, hablar idioma, con lo que sea, con quien sea, así vivo, y así lo quiero siempre. Por eso, me encanta viajar, me encanta hablar idioma, me encanta conocer a todo el mundo. Y espero, voy a lograr mi sueño, y voy a viajar a la mayoría de todo el mundo. No la mayoría, quiero viajar a todo el mundo, 195 países, 7 continentes, quiero, y me he ido a la mitad del mundo ahora. Espero que seguid mis viajes, y mi canal en YouTube, ya espero que vas a suscribirse a mi canal, y dar like a mis videos, y así me apoyas amigos, y cualquier persona que quiera viajar y visitar a todo el mundo, estoy aquí para ayudar a todos ustedes con tips. Y soy chico o viajero, presupuesto limitado, con presupuesto limitado, que siempre viajando con poco dinero. No se falta tener un montón de dinero, miles de euros, o lo que sea, no, no, de verdad que no, y no se falta. Lo que se falta es viajar, viajar, disfrutar con solo un pequeñín, un dinerín, nada más ni menos, y podemos. ¿Cómo? Solo seguir mis viajes, y seguir mis cosas, y cualquier pregunta, mándame. Voy a contestar a todos, y voy a viajar como puedo. Es una promesa, de verdad. Y así. Bueno, no tengo continente favorito, pero tengo país favorito. Mi país favorito es España. España es mi país favorito, me encanta España, me encanta la vida en España, me encantan los españoles. España es mi país favorito, por eso, y viví en España, y quería hablar español. Tenía mucha suerte, que viví en Madrid, y España es aquí, aquí en mi corazón, me encanta, me encanta, me encanta España, sobre todo Madrid. Espero que me entiendes, guys. Me entiendes, amigos, mi español, bueno, no lo sé si hablo bien ahora o no, pero más o menos, ya. Bueno, qué pregunta más, 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 bueno, qué relación en Egipto, como te ha dicho, en Egipto somos musulmanes. La mayoría son musulmanes, pero tenemos todos, todos religiones aquí, tenemos cristianos, judíos, tenemos lo que sea, ver, la mayoría son musulmanes. Hay muchas pirámides, sí, amigos, hay muchas pirámides, hay como ciento y ocho pirámides, siete y ocho pirámides en Egipto, hace tres mil quinientos años, por ahí, pero las pirámides más famosas es en el Kiza. Son los tres grandes pirámides, son los tres grandes pirámides y son muy famosos, es Kiopez, Kifren y Mikro, Mikir, Mikirunos, no sé si pronuncio bien en español, pero, Mikirunos, Mikirunos, creo que sí. Pero, bueno, hay, ¿cuánto tarda de hacer una pirámide? ¿Cuánto tarda de hacer una pirámide? Se tarda para hacer una pirámide veinte años para poner los bloqueos, para preparar los bloqueos. Y diez años, más o menos, diez años para colocarla. Como treinta años, ¿sabes? Los bloqueos son muy, se pesan mucho, un montón, de verdad, que no entendimos hasta hoy cómo construyeron las pirámides. Y, ¿sabes? Crecieron cerca del Nilo, del Río, y trajeron el bloqueo, los bloqueos grandotes de pirámides desde Luxor, mil kilómetros, en el sur de Egipto. De allí hasta el Cairo, mil kilómetros, como en esta época, tres mil, cuatro mil años, no sabemos, y hasta hoy, no entendemos ni conocemos cómo construyeron las pirámides. Algo raro, pero, por eso, la tierra de los faraones es única, por eso, ya está. Como se divierte en Egipto, normal, como cualquier país, somos divertidos, somos chicos, no sé cómo explicarla, pero, reímos siempre. Tenemos, decimos, bromas y muchas cosas, y así en Egipto, no somos chicos aburridos, o no sé, chicos, chicas, o no somos gente aburrida, no, somos divertidos. Ya está. Y bueno, la situación económica. De verdad, ahora en Egipto, la situación económica es, bueno, creo decir, estable, pero hace como diez años, o más que diez años, o muchísimo mejor. Pero, me acuerdo la historia, y ya, pienso siempre en la historia, y creyendo en la historia, de verdad. Ahora, en Egipto, y Argentina, somos muy parecidos, de verdad, sobre revolución en Argentina, y lo que ocurre allí. En Egipto, somos como copia, copia, pegar, de verdad, copia. Lo que ocurre en Argentina, ahora en Egipto, igual. Por eso, algo muy raro, pero, la situación ahora es mucho mejor, de verdad, y mejoramos cada día, y tenemos mucha suerte que hemos encontrado nuestra presidenta ahora, y disfrutamos ahora, más o menos, la vida sigue. Ya está. Otra pregunta más, si hay casas, seguro que hay casas, hay un montón de casas, somos habitantes como 120 millones, 120 millones en Egipto. Solo en el Cairo hay como 15, 20 millones. Es muchísimo, por eso es algo, bueno, más o menos. Hay gatos, seguro que hay gatos, un montón de gatos, en las calles, y los egipcios prefieren tener mascotas, o gatos, perros, en sus casas. Normal, tenemos normal, sí. ¿Qué más? ¿Qué lugares que no pierden en Egipto? Seguro el Cairo, el norte, Alejandría, y en verano es espectacular, sobre las playas, agua tercuasa, agua cristalina, es Egipto. Hay aquí más, el Mar Rojo, Charmechef, Orgada, Mar Salam, y hay en el sur, el sur Luxor y Aswan. Luxor y Aswan es un viaje típico de los argentinos. Cuando vinieron aquí, cogen el parco y viajan siempre a Argentina. Sorry, viajan a Argentina. Viajan en el río, cogen el crucero, un crucero grande, y da como, te va por el río, vas a ver los bancos del río, y los templos, y muchas cosas. Es un viaje espectáculo, y no pierdas este viaje. Y Luxor y Aswan. ¿Algo más? Creo que no hay más preguntas. Bueno, me alegro mucho de hablar con ustedes. Y gracias por tus preguntas, gracias por todo. Me alegro mucho que en Argentina están muy interesados sobre la vida, sobre Egipto, y quieren saber muchas cosas sobre Egipto. Pues, por favor, no pierdes Egipto. Si queréis venir aquí, tenéis mis contactos, tenéis mis cosas, voy a poner en Instagram, y en mi Facebook, y todo. Podéis hacer como, seguir, seguir mis viajes, mis cosas, si queréis cualquier cosa aquí en Egipto, mándame, voy a contestar a todos sin problema. Pues, creo que yo intentaba hacer mi mejor esfuerzo hablar español, y me alegro mucho que hablaba español de nuevo, y que hace, que hace tres años que no hablaba español, y de verdad, lo he hecho de menos, mucho, de hablar español. Gracias por todo, gracias, amiguita, por tu encuesta, gracias, chicos, y nos vemos en Egipto, muy pronto. No olvidéis mi nombre, mochilero mundial, Adel, egipcio, faraón bikinil, lo que sea. Sobre viajar, sobre lo que sea, mándame, por favor, y estoy listo para ayudar cualquier persona en todo el mundo. Gracias desde mi casita, aquí, quería solo hablar de aquí, solo para enseñar el niño, su pregunta sobre mi casa, cómo es mi casa, y todo, por eso, y aquí, como ya ahora es noche, y, como lo ves, vivo en una urbanización, que ahí hay como vecina, y hay cosas, y voy a enseñar a todo el mundo luego, y es mi país favorito, España. Hasta luego, pisote, un abrazo enorme, desde Egipto, la tierra de los faraones, a los argentinos. Chao, chao.